El barrio San Juanita Estamos listos hoy Hoy para enviarle una descarga Una descarga de éxito Los más adictos Del polvorín O sea de los meros pinches gorditos De los meros pinches ositos papá Que suene cumbia pa' todo el barrio El barrio San Juanita La cumbia pa' el barrio El barrio San Juanita Hoy lo hace posible Nuevamente Un año más Con todo el barrio Con todo el barrio Con todo el barrio San Juanita De ese norte Carolina Hoy para saludar Hoy al padrino de padrinos de padrinos Hoy al padrino de Saludando a todas sus jueces ¡Sole! ¡Para toda la torresura! La cumbia pa' los bellos La cumbia pa' el chitito La cumbia pa' la poti Cubano, cubano, cubano ¡Ya llegó a la Jotín! ¡Que bailes la Jotín! ¡Que bailes la Jotín! ¡Que bailes la Jotín! ¡Sole! ¡Sole a la Jotín! Porque come a cumbia pa' el caballo La cumbia pa' el chitito La cumbia pa' la cocina Llegando desde el Agüepaferro, pasando a la Saniloca, llegando a la pinche San Pancho. Toda la Saniloca, toda la Agüepaferro, aterrizando con toda, con todo el barrio San Juanita. Y así para toda la premisa de Xole, la pura premisa. Y toda la BNF, toda la BNF, y todo que, hue, 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 pa, pa, oh. Y a gume para Nelly, y a gume para Nelly, y a gume para Nelly. Y a gume para Nelly. Recordando el copo, de champilla, con champilla y sin copo. Baila la Nelly, que baila la Dani, que baila la Nelly. La Nelly, la Nelly, la Nelly, la Nelly, la Nelly, la Nelly. Todo suele, baila la Nelly, el barrio 5-7, el barrio 5-7. ¡Adiós! 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 Todos pasemos de soles, el buzo negro, el negro, el buzo, a huevo que sí. Y ahí llegó el pibe, el pibe, el bim, el bim, andilla, el bim, el bim, el pollo, ese gancheriza. Todos los hondeados y todas las rivers. ¡No que no! ¡No que no! ¡Vaya la guayaba! ¡Guayaba y duro! ¡Todo durando! Y ahora, toda la libre, con todos los zapitos, el tipo amado son la de una rata. ¡Todo el dormitorio uno! ¡Despadre del pan, pan, pan! ¡Sobre! Mira, solos de soles, el tango, el lobo, los vidos, venís, vengan solos de soles. Pa' que bailen, esta bonita cuña, los invito pa' que bailen. Es la cuña de mi, todos los solos de soles, el ritmo y canela. ¡El barrio machinón! ¡El no ganó! ¡El no ganó! ¡El no ganó ya presente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me dedico a todas las muchachas! ¡Oigo los hijos de Sve! ¡Intuirse así! ¡El barrio machinón! ¡El no ganó ya presente! ¡Cantado a la machiquisa! ¡El barrio machinón! ¡El balón! ¡El suri! ¡El suri! ¡Elías! ¡El trivi! ¡El chun! ¡El guanito! ¡La jura! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No Siempre confiando con sus cumbias Allá va el Ingelemas, que pone el Ingelemas La cumbia para qué, la cumbia para qué Pa' que baile, el barrio San Juanita Cumbia suave, el barrio San Juanita Que baile la pura travesura La cumbia para qué, la cumbia para qué Por aquí, el por aquí y el cubano Y puro huevo a Xole Mi cumbia suave, así como la gusa A toda la pinche tobercita Y así saludando a Diego Y yo saludando al popi Casón, Casonella y Uri Hey, hey, ya Cumbia suave Cumbia suave Y cumbia y más cumbia Así para todos los sondeados Y todas las 512 Siempre con los meros buenos Cumbia suave Cumbia suave Cumbia suave Cumbia suave La cumbia 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 Como la goza, que baile la guía Como la goza, el pueblo de San Juanita Llegó la cora, la cora, la cora, la cora, la cora La cora, la cora, la cora, la cora Ánimo, la cora colombiana La cumbia bajo el nillo Su cumbia colombiana La cumbia para ella Llegó, la cora, la cora, la cora Y hasta aquí, toda la cora O sea, la cora, la cora, la cora La cora, la cora, la cora, la cora La cumbia, la cumbia, la cora, la cora Y todos los sondeados O sea, allá nos vemos con todos los colones 23 de diciembre El pibes, el pibes, el pibes, el pollo El pibes, el pibes, el polo El sond Clock, también nadaủ El pibes, el pibes, el pollo Ánimo brillo Ánimo brillo Nar ripple Maravillos Nar brillo El brillo shakal La combia para los bellos Bellos, bellos, bellos La llora, la llora, la llora La llora, la llora La llora, la llora La llora, la llora La combia para la llora La llora, la llora, la llora La llora, la llora, la llora La llora, la llora, la llora El brillos Y todo lo nomás La pura BNF La combia para la llora La combia para el padrino Ya es aquí Limansillo La combia para el chicharra 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 Lleva recordando Al único Auténtico Al rey Al rey del que Al rey del que Al rey del buen La pura Buena, buena Buena y brano Que bailen los traviesos Hombre o balanudas la travesura Toda la que La fura es la travesura Siempre con la pera De un alto papá Los niños de la cuadra Chilín y Juanjo El Juanjo y el Chilín Los niños, 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 niños Los niños de la cuadra El puro pinche niño de la cuadra, papá De cumbia pa' toda la premisa Pa' toda la premisa de sol Así saludando al padrino Padrino guayaba A San Durango, papá Así lo dice el pinche panchón Y todos sus pinches Todos los gafitos se las liberen Todos los maquineros Cumbia para la guapa Cumbia para el potas La cumbia para el pinche La cumbia para el pinche La cumbia para el pinche Todos los traviesos Todos los panchegos Pachegos y traviesos Pura huepa ¡Pura huepa! ¡Todos! ¡Pura huepa! Dice... ¡El tacho y el qué! ¡El tacho y el chane! ¡El lujo y el gallo! ¡Hay un gran dillo, sin gran dillo! ¡Sus en el mayo! ¡Lamuro a 37 de sonera! ¡Lala! ¡Es un ritmo que usa! ¡Libro que se usa! ¡Libro que se usa! La gumbia para el fútbol, el fútbol, el género y el buda, que es el chile, con los hijos del rey, papá. La gumbia para el yacer, la gumbia para el yacer. La gumbia para el yacer, la gumbia para el yacer. En toda la masa, en toda la masa, tiana, que es venera pura Sanabia, que escoja la gumbia, papá. ¡Gracias! ¡Gracias! Carróns Deme chance, deme chance Sea huevos No llenas A todas las mujeres matafiestas Ok, ok Vamos a rodar a toda la pinche manda y excelente Y yo presente toda la pinche gira La gira de las Raspas Chicos de gusto ya ven los nuevos cabrones Toda la gira de Raspas Toda la sani no va con toda la tuboensisa Allá para las chicas de la gira Allá para Yudin Allá para toda la pinza Allá con el Corpiz Allá con el pequeño Gasol Allá para mi Cazuela Allá para las Cazolitas O sea el Gasol Allá para toda la pinza 512 Todos los ondulados Ánimo mi Cazuela S Cazuelas Toda la pinza B de F Toda la B de F de Xole Toda la Pachequiza Allá para saludar A toda la pinza del Xole A Guayaba A los guapitos de la Liber Allá atrás Allá atrás A toda la pinza Caixeriza A toda la 512 A toda la River Colombia A toda la Guaypa Xole A toda la costa colombiana A toda la pinza Y tocó el Iza Allá con el jefe Cobra Allá para el pinza Y sin charla Dice Hay obra Tati Subomina Ortiz Barrera Y su jefecito Que te dio chance Ánimo Ánimo Y todos los adictos Al polvo Hoy presente Bueno mis amigos Vamos a enviarle Hoy más cumbia Hoy este temita Va para todas las pinzas De redes sociales Allá para Toda la página Dice Al polvo Allá con el pinza El show Y su amor La Belinda Es tu Ana la cumbia Con todo el barrio El barrio San Juanita La cumbia para el chico De las chicas 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 Y bueno en la yudir Y combia De las chicas Y todas las chicas De la guira La cumbia para todas Las huecas perros Las puras huecas perros La cumbia para el mejor El porfis Que baile Po 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 Porfis Cazón Cazón El porfis Y toda la madre De las La esquina chorrera La pura travesura La pura travesura La pura travesura La pura travesura La guira de las chicas Que baile La guira La guira De las chicas De las chicas De las chicas De las chicas Y ya con la marina La pura travesura La pura travesura Y ya con el heredero Mátalo Allá para Allá para que cambie Los liberones O sea Mátalo Y el que cambie El pañal O sea El y vasillo La pura guira La puría del diez más Que van el pequeño Junior Las pita Junior Papá La pura para el suri El suri y el juanito La pura para el po 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 Y la pura para toda la cabezura En todos los pasegos La bata del órgano Y así la confinirá, así para todas las pinches BNF. Acá, allá por el Juan y Michel, el Platon, el Chocho, Toro, Paco, Macer. Y así la confinirá, así para todas las pinches BNF. Y así la confinirá, así para todas las pinches BNF. Y así la confinirá, así para todas las pinches BNF. Las 5-7, todo chole. Bueno mis amigos, vamos a pedirles a la gente que está acá arriba. Que vamos a mandar saludos y para abajo. Si no nos vamos a caer a la verga todos. Se va a caer la pinche Losa. Y ahora sí ni Baile, ni Brian, ni yo, ni nadie. A ver, todas las pinches 5-7. El Capu y el Chapillas, de parte de todas las pinches Aldaña. Todas las 5-7. Va para abajo. Toda la primicia de Xole. El Chiche y el Chichilla. Toda la Huey Pogares. Y el Bebo. Va para abajo también. El Gus, el Vivi, Colón, Juanito Suri. Toda la Pachequisa de Xole. Va para abajo también. Ustedes no, porque se enoja al patrón el que pagó. Y luego, ¿para qué quieres, señor? Bueno, mis amigos, vamos a enviarle unos temas hoy. Para que la gente lo baile, para que la gente lo goce. Vamos a enviar 5 minutos. 5 minutos sin saludos hoy, para que la gente hoy lo goce. Con todo el barrio San Juanita. Ánimo. 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 Y bueno para la gente que está bailando. Cuida ahí. Que está tomando, que hoy está bebiendo. Hay venta de cerveza allá en la entrada. Ánimo. Para los que gusten ir a surtirse. Uy. Ir a comprar un Six. Venta de cerveza allá en la entrada. Ánimo. Yo soy montarán. Me voy para el monte. Me voy a... Se llama leña por carbón. Leña para el carbón, parucha. Leña para el carbón. Leña para el carbón, parucha. Leña para el carbón. Toca. Tocale, cumbia, papá. Tocale, cumbia, papá. Allí, allá, allí en la montaña. Tengo que cortar Leñita fresquita para yo vender Leñita fresquita para yo vender Leñita para el carbón, marucha Leñita para el carbón Leñita para el carbón, marucha Leñita para el carbón Búsquedle la comba y palomón Dale con el ancha Hasta que caiga Pero que búsquedle la comba y palomón Dale con el ancha Hasta que caiga Bingo, pan, marucha Leñita para el carbón Bingo, pan, marucha Leñita para el carbón Y cómo suena El ritmo que traje de Colombia El ritmo que traje de Colombia El ritmo que traje de Colombia Con todo el barrio El barrio San Juanita que baile Que baile y que voce la pura travesura Todo el barrio San Juanita La pura San Juanita de travesura El ritmo que traje de Colombia El Economía La pura BBB punto el barrio San Juanita El Piche Mabo El Mbony Negro Benito Max El Wily Lleone La Gumbia 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 Pachacal El Piche Chacal El Piche Chacal El Piche Chacal El Pichet Chacal El Pichet Chacal El Pichet Chacal El Pichet Chacal El ritmo que traje de Colombia La cumbia pa' yudir La cumbia pa' yudir Que muérenle a yudir Que cumbia, cumbia, cumbia pa' yudir Mua La piche yudir Mua Muelele a yudir Mua Ánimo a ti Un beso negro Un beso Un beso Un beso Un kiss black La cumbia pa' yudir Y todos los joreres La cumbia pa' yudir El bote, el bote y el bote Hayña para ver La felicicia Todos los hues son dejas Todos los hues son dejas Mua 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 Todo güefabón, siempre recordando el Mickey Jr. Todo güefabón, la cosa más famosa. Así va el boy, el gordo y el roburillo. Ok, vamos a… Ay, güey, vamos a… Acá se nos cayó un cabrón. A ver si alguien le puede hablar a una ambulancia. Acá atrás se nos cayó un chavo, en corto. A ver si alguien le puede hablar a una ambulancia. Acá se cayó un chavo. Vamos a pedir… Vamos a parar el baile. Primero vamos a atender a la persona que acá está atrás. Una ambulancia, por favor, vamos a pedirle… Al que tenga ahí a la mano… Para la iluminación, por favor, y saca. Lemas… Y empiecen a quitar todo, por favor. Por favor, por favor… Bueno, mis amigos, se suspende… Suspende… Por ocasión… Por ocasión… Y por seguridad de todos… Se pospone el baile… Pueden quitar todo, por favor… Por favor… Por favor… A familiar de Yasmin, por favor… Puede venir… Yasmin… Yasmin… A ver… ¿Verdad… …cambar… ¿Verdad? Opa… ¿Verdad?